Hoy tuvimos una reunión fantástica con las autoridades, estamos todavía en la etapa de planificación, así que estamos conversando sobre la parte de cómo armar todo el evento y todos los detalles que necesitamos para StreamE. Para nosotros es importante que el evento se realice de la forma más tranquila posible, no ocasionar inconvenientes a la población local, eso es una de nuestras principales preocupaciones. En primera instancia nos quedan tres semanas de trabajo arduo, en los próximos meses tenemos un cronograma bastante ajustado en cuanto a la llegada de nuestra embarcación que transporta todo el equipo del Santa Elena y tenemos planificado cada una de las llegadas. No tenía una idea previa antes de llegar, pero una vez que llegué aquí me sentí muy acogida, la gente es muy divertida, muy cálida, y estoy ansiosa después del momento de tener el evento aquí. Excitement about bringing the event to Punta del Este.